La Semana del Bienestar Queridos amigos, ¿cómo están? Estamos en el marco de la Semana del Bienestar. Nosotros como Municipalidad de Miraflores nos hemos unido a la Semana del Bienestar desde el año 2012 y estamos decididamente comprometidos a trabajar para tener una comunidad saludable. Nosotros estamos a la vez promoviendo una serie de programas como Renuévate con Miraflores que se toma acá en las calles del distrito para hacer deporte. En nuestros parques tenemos también la práctica del Tai Chi, tenemos a un grupo de caminantes, estamos haciendo que en los colegios también haya promoción de deporte y trabajos también en los colegios para enseñar a comer saludablemente. Hemos instalado en algunos colegios del distrito los kioscos saludables y les estamos enseñando a tener loncheras saludables también y así de esta manera lucharemos contra las enfermedades no transmisibles. Es un compromiso que hemos asumido desde hace mucho tiempo atrás nosotros. Por eso te invito a que participes como una persona saludable en esta Semana del Bienestar que vamos a tener aquí en Miraflores y a nivel mundial también. Que siga el bienestar. Muchísimas gracias.